Reitero que la mesa que estamos ahora implementando tiene el título Desafíos y propuestas para una agenda de los países de Europa y América Latina y el Caribe en torno a los procesos de digitalización contemporáneos. Y es un gran placer para mí presentar a Susana Morales, ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna en España. Se desempeña como docente a cargo de las Cátedras Teorías de la Comunicación y Culturas Juveniles en la Facultad de Ciencias y de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, también es profesora a cargo de los cursos de posgrado en el Doctorado de Comunicación Social y la especialización en Lenguaje y Comunicación Digital y en la maestría en procesos educativos mediados por tecnologías. Sus temas de investigación están orientados a comprender las relaciones y el papel de las tecnologías digitales en la sociedad contemporánea, particularmente los procesos de apropiación como expresión de empoderamiento y búsqueda de autonomía. Como fruto de su trabajo, ha publicado artículos, libros y capítulos de libros. Elia contribuyó a la creación de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales interseccionalizadas. Es el grupo con quienes estamos hoy coorganizando todo este foro. También forma parte del posgrado de comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía. Es profesora visitante y participa del grupo de pesquisa en género, tecnologías digitales y cultura de esta universidad. Finalmente, también integra la red de cátedras UNESCO de comunicación y forma parte del Observatorio de la Obra Pública de Argentina, el eje transformación digital en representación de la CLACSO. Susana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y la verdad sí, una alegría comenzar de alguna manera esta mañana, este panel. Me toca un poco la tarea también en nombre de la organización, tanto de EULAC como del GT, de agradecerles la presencia y, bueno, decir que como ya ha sido mencionado, el grupo de trabajo forma parte y tiene una íntima relación con la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías, donde estamos incorporados. Tenemos más de 100 investigadores e investigadoras que estamos preocupados con estos temas de la digitalización en la sociedad contemporánea. En el marco de los estudios que realizamos como investigadores desde hace varias décadas, estamos interesadas en analizar los procesos de digitalización en la sociedad tomando nota de las transformaciones que su presencia genera, esperanzados, esperanzadas en sus potencialidades, pero también observando los riesgos que entrañan cuando las tecnologías no están orientadas al bien común. Así, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que estábamos en presencia de una pandemia por COVID-19 en marzo de 2020, aunque no sabíamos su duración y extensión, lo que sí podíamos advertir es que se iban a consolidar ciertas tendencias que ya veníamos observando. Así lo señalamos en el documento que publicamos en mayo de 2020 que está en línea en nuestra página. Dado que la innovación tecnológica viene siendo liderada por el mercado con objetivos de lucro desde hace varias décadas, mencionábamos, entre otras consecuencias, la profundización de las desigualdades de género, raza y clase social, y el deterioro medioambiental por causa de un aumento en el consumo de energía y materiales de que están hechos las infraestructuras y dispositivos. Al mismo tiempo, entendíamos que ese avance en los procesos de digitalización iban a generar nuevas prácticas de las cuales teníamos muchos interrogantes. Por ello, afirmábamos que el acceso y uso de tecnologías digitales, particularmente internet, debía ser considerado un derecho humano, debido a que durante la pandemia, en medio de tanta muerte y dolor, solo se podían desarrollar la mayoría de las actividades cotidianas en la medida en que ese acceso estuviera garantizado. La siguiente diapositiva, por favor. En nuestro documento, señalábamos también que el sector de las tecnologías digitales es actualmente uno de los responsables más importantes de la crisis climática. En la actualidad, su contribución al calentamiento global ya sobrepasa a la aviación, por ejemplo. Sin embargo, decíamos, la producción de tecnologías no se caracteriza por tener reglas ambientales definidas, responsables y justas. Muchos de sus éxitos se basan en la explotación minera de cobalto y otros minerales que se hacen en condiciones infrahumanas y de explotación infantil. Pero además, se empiezan a generar luchas por territorios para expandir data centers enormes. Los bosques empiezan a ser vendidos y devastados para ubicarlos. La siguiente diapositiva, por favor. En el año 2000, el premio Nobel de Química Paul Kurutzen popularizó el término antropoceno para designar una nueva época geológica caracterizada por el impacto de los seres humanos sobre la tierra, sobre el ambiente. En un artículo escrito junto con Eugen Stoermer, señalan que entre un 30 y un 50 por ciento de la superficie de la tierra fue modificada por la acción humana, lo que incluye la eliminación de las especies animales y vegetales y los sistemas acuíferos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. En 2020, el equipo liderado por la investigadora Emily Al-Hashmat, especialista de vigilancia del medio ambiente, publicó un artículo en la revista Nature dando cuenta de un estudio en el que cuantificaron la masa producida por los seres humanos, es decir, las ciudades y todo lo que hay en ellas, denominada masa antropocénica y la compararon con la biomasa viva total de la tierra. Comprobaron que la tierra se encuentra exactamente en el punto de cruce, en que la masa antropogénica que se viene duplicando aproximadamente cada 20 años superará en pocos años a toda la biomasa viva global. Ello nos puede dar una idea de los impactos irreversibles de la actividad humana sobre el planeta. Siguiente, por favor. El sociólogo Klaus Dorre justamente señala que nos encontramos en una constelación de época históricamente novedosa que se puede denominar crisis de pinzas económico-ecológicas que atañe a las relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza. ¿Qué tiene que ver todo esto con las tecnologías en general y las tecnologías digitales en particular? En el artículo antes citado, Kruzen y Stermer afirman que la presencia humana seguirá siendo determinante en esta época geológica, siempre y cuando no haya una gran catástrofe como un asteroide o una epidemia inesperada o incluso en la medida que no se sigan extrayendo los recursos terrestres con tecnologías inapropiadas que ocasionen la extinción de la humanidad. Siguiente, por favor. Bueno, ya hemos presenciado una pandemia que no terminó de aniquilarnos. Diversos investigadores como Sara Gualdejama han relacionado las pandemias ocasionadas por virus durante las últimas décadas no solo como enfermedades zoonóticas, sino también que dependen de la interacción de las personas con la naturaleza. También son relevantes las investigaciones realizadas por Wallace quien relaciona estas enfermedades con el avance del modelo actual de industrialización y producción de alimentos, la agroindustria, que incorporan durante el proceso de industrialización los patógenos que circulan entre nuestro ganado y los cultivos a los que describe metafóricamente como un desecho tóxico de la industria. Siguiente, por favor. En materia de las rupturas de los ecosistemas ambientales por causa de las tecnologías digitales, pensemos en la cantidad de energía que se requiere para minar bitcoins. Los investigadores del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge crearon lo que denominaron el índice de consumo de electricidad bitcoin y a partir de allí desarrollaron una herramienta en línea que permite hacer ese tipo de cálculos. En 2021, la energía necesaria para minar moneda digital en el mundo era de una cifra similar a la que consumen globalmente países como Argentina o Noruega. Siguiente, por favor. En ese mismo sentido, recientemente se anunció en Argentina la construcción de un centro de datos de la empresa británica FMI Minecraft Mining para minar criptomonedas en la zona franca de la provincia de Neuquén. En sus primeras etapas, el consumo energético de este proyecto será equivalente a la mitad de todo lo que consume la industria en esa provincia de Neuquén. Una gran parte de esa energía será reconvertida a partir del gas provisto por el yacimiento petrolífero de Bacan Muerta, es decir, que parte de la producción de un yacimiento de gas no convencional, cuyos impactos ambientales ya de por sí no se pueden desconocer, será utilizado para minar criptomoneda a precios subsidiados y en condiciones de extraordinarias ventajas para la empresa privada extranjera. Entonces, no podemos simplemente salir de la pandemia festejando la existencia, celebrando la existencia de tecnologías digitales que nos han permitido a muchos de nosotros de nosotras continuar la vida durante la pandemia y muchas actividades sin cuestionarnos si el mundo hipertecnologizado en que estamos viviendo en lugar de contribuir a la mejor en la calidad de vida de la población no está profundizando el impacto negativo de la actividad humana de tal manera que comprometan seriamente la vida para las actuales y las próximas generaciones. Siguiente, por favor. Dicho esto, seguramente el primer gran desafío que tenemos frente al creciente avanzo de las tecnologías digitales debería ser trabajar intensamente para preservar un mínimo equilibrio entre los sistemas de vida humanos, naturales y las tecnologías. La siguiente, por favor. Ah, están, ahí está, la siguiente. un segundo desafío tiene que ver con las personas y la incidencia que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial tienen en las transformaciones de nuestras vidas. La inconmensurable cantidad de datos acerca de las actividades humanas mediadas por tecnologías digitales generadas durante y desde el confinamiento por la pandemia son objeto de creación de valor económico para las empresas de plataformas. Esto ha sido caracterizado por Mejía y Koldry como colonialismo de datos mientras que Snitzer lo denomina capitalismo de plataformas. Eric Zadin viene hablando de la administración digital del mundo a partir de estas plataformas. Estos procesos que se van a extender aún más con la Internet de las cosas y la ampliación del acceso a servicios de plataformas en la nube por parte de todo tipo de empresas nos ponen ante el creciente riesgo de profundizar la discriminación exclusión y vigilancia sobre las vidas personales que la inteligencia artificial posibilita y concreta. Siguiente. El tercer gran desafío que tiene que ver con los pueblos y las comunidades tiene que ver con los pueblos y las comunidades con garantizar que los principios y los principios básicos de autodeterminación y autonomía de los pueblos a través de procesos decisorios que constituyen la base de las democracias no sean tan fácilmente manipulables por el uso de complejos algoritmos de inteligencia artificial. En particular las noticias falsas y el ocultamiento de información la censura encubierta mediante el uso de algoritmos lesionan gravemente el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión que son fundamentales para la formación de la opinión y toma de decisiones informadas por parte de las comunidades. Con respecto a esto no son pocas las presiones cada vez más que los estados cada vez que el estado se propone avanzar para establecer ciertas reglas que pongan límites por ejemplo a la difusión de noticias falsas. En Brasil la gigante tecnológica Google a través de una carta linkeada en la página de este buscador firmada por Fabio Coelho presidente de la empresa en ese país se posiciona en contra de la aprobación del proyecto de ley 2630 denominado por la prensa como proyecto de ley de la fake news que este proyecto propone avanzar en la regulación de las grandes plataformas de contenidos digitales e incluye obligaciones de transparencia tales como mostrar las cuentas que son automatizadas los bots e identificar a los responsables de la publicidad en línea. El argumento de la empresa para posicionarse en relación a este proyecto tiene que ver en que sostienen que si se divulga información sobre cómo funcionan los sistemas esto podría derivar en que actores maliciosos tengan una guía para eludir las protecciones perjudicando la calidad y seguridad de la plataforma. Por lo cual sostiene la lucha contra la desinformación sería más efectiva a través del diálogo y compromisos conjuntos entre el gobierno las empresas y la sociedad civil. Sin embargo esto es exactamente lo contrario a lo que sucede. Son las grandes plataformas las que con una falta total y deliberada de transparencia utilizan algoritmos y métodos de censura de personas y organizaciones de acuerdo a criterios que tienen que ver con aquellos contenidos que son contrarios a sus intereses. Esto lo señala y lo demuestra Sergio Amadeo respecto a sus propios podcasts en los que aborda cuestiones críticas respecto de las tecnologías y muestra cómo la plataforma YouTube justamente censura muchos de esos podcasts. en el mismo sentido hay que decir una cuestión que luego de casi dos años de la presentación en abril de este año fue rechazado el pedido de tratamiento de urgencia del proyecto de ley por lo cual está descartada su discusión al menos en las instancias previas y tan importantes de las próximas elecciones en Brasil. Siguiente por favor. En este mismo sentido en marzo de este año el gobierno argentino anunció la creación del programa redes para el bien común como parte de los compromisos asumidos a partir de la adhesión de la República Argentina junto a otros 43 países al pacto por la información y la democracia una iniciativa de reporteros sin fronteras según la información oficial el programa busca aprovechar al máximo el potencial democrático que ofrecen las plataformas virtuales avanzando hacia la construcción de entornos digitales plurales y respetuosos que favorezcan la amistad social. El mismo día del anuncio la asociación de entidades periodísticas argentinas ADEPA que reúne a los principales diarios privados del país expresó su preocupación en relación con la iniciativa y comenzó una campaña de desconfianza hacia ella utilizando todo el arsenal mediático disponible. Finalmente para citar el último ejemplo en mayo de este año se conoció la compra de Twitter por parte del empresario tecnológico Elon Musk en 43 millones de dólares. Siguiente por favor. según el investigador Ernesto Calvo si bien Twitter no tiene la perspectiva de ganancia en el mediano y largo plazo para justificar ese precio su influencia política y la consiguiente repercusión en sus propios negocios es lo que verdaderamente importa. No hay organización relevante que no tenga cuenta de Twitter y no hay ninguna organización relevante que no comunique a través de Twitter y no hay ningún medio de comunicación importante que no cite publicaciones de Twitter cuando tiene que hacer dar crédito a lo que dicen los actores políticos económicos o sociales de peso. De este modo su capacidad de presión política aumenta con las posibilidades de cerrar o abrir cuentas de personas físicas o jurídicas. En este caso el interés según Calvo serían las empresas vinculadas a la explotación y exploración del espacio. Imaginemos lo peligroso que puede ser esto para el interés colectivo. De hecho ya han comenzado a circular iniciativas de usuarios y usuarias en contra de esta negociación. La siguiente por favor. En medio de tantos ejemplos desalentadores ¿existe alguna buena noticia? Podemos decir que una buena noticia es que en noviembre de 2021 la UNESCO aprobó la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial sobre la siguiente sobre la cual no vamos a profundizar simplemente decir que se trata de una iniciativa de un documento cuyo contenido difiere en parte o amplía el arco de preocupaciones a los que estamos acostumbrados ya que nos alertan sobre los riesgos y las preocupaciones y acciones que sería deseable promover para mitigar las consecuencias de la expansión de la inteligencia artificial cuando el interés colectivo no prevalece al interés lucrativo. Voy a ir cerrando la siguiente por favor. en este sentido sostenemos que una acción importante que debemos llevar adelante es apostar a la apropiación del conocimiento que se vincula sin duda con el empoderamiento ciudadano para poder participar en las tomas de decisiones informadas en los procesos de transformación de nuestros países. entendemos que un escollo importantísimo para poder avanzar en estas regulaciones de las que hablábamos antes tiene que ver con la debilidad política de los estados. Los estados después de tantas décadas del neoliberalismo se encuentran bastante comprimidos y con escasos márgenes de acción lo vimos con los ejemplos que citamos para avanzar justamente en consensos que restrinjan y que protejan de otro modo las personas y las organizaciones sociales. Siguiente por favor. Siguiente por favor. La siguiente. También la otra. Decimos que en 2025 cuando se cumplan 20 años de la segunda fase de la cumbre mundial de sociedad de la información esperamos que las organizaciones sociales y académicas podamos participar con diagnósticos y propuestas que se traduzcan en caminos de acción reales para los estados y las empresas. Mientras tanto tendremos que seguir poniendo una voz de alerta donde se nos puede escuchar generando acciones donde podamos incidir articulando esfuerzo toda vez que sea necesario y proponiendo alternativas de uso y producción tecnológicas cuando sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que apuntaste a riesgos muy muy reales que enfrentan nuestras sociedades no solo en América Latina y el Caribe y Europa sino a nivel mundial y mostraste también cuáles son los desafíos grandes y apuntalaste también a posibles puntos de partida para los tomadores de políticas donde podrían empezar a regular este campo. Ahora paso la palabra a mi colega. Muchas gracias. Gracias Susana. Realmente muy interesante importante fundamental este tema porque el mundo se nos va a acabar y tenemos que debatirlo. me toca el placer de presentar al próximo ponente que no está aquí físicamente está en París no ha podido venir espero que pueda asistir virtualmente porque recordamos a todos que estamos transmitiendo por el YouTube de Claxo esta conferencia y se trata nada menos que de Tristan Matelart él mandó un pequeño vídeo que lo vamos a pasar voy a presentarlo aquí porque Tristan es profesor del Instituto Francés de Prensa de la Universidad París Panteón Assas y es investigador del Centro de Análisis y de Investigación Interdisciplinaria sobre los Medios CARISM las siglas después de haber trabajado mucho sobre los procesos de transnacionalización de los medios estudia hoy cómo las plataformas digitales reconfiguran la circulación transnacional de los contenidos informativos y culturales Tristan es autor editor y coeditor de 10 libros y números especiales de revistas académicas sobre estos temas sus artículos han sido publicados entre otras en las revistas Global Media and Communication The International Journal of Communication The European Journal of Communication The Journal of International Communication y EO Javnost A continuación le pido a las compañeras y compañeros que puedan colocar el vídeo en el aire Hola a todos y todas hablo desde París miles disculpas por no estar con vosotros tuve que quedarme aquí por razones familiares y miles disculpas también por mi tremendo español es un placer de hablarles muchas gracias a los organizadores y a Susana Morales por la invitación mi presentación va a ser una presentación teórica en convergencia con el tema de este foro sobre la digitalización voy a tratar aquí de exponer algunos de los mayores debates que surgieron en torno al papel que tienen las plataformas digitales en los países del sur global más específicamente voy a mostrar que con el desarrollo de estas plataformas se han multiplicado las investigaciones críticas que deben que describen el papel de estas plataformas en términos de imperialismo o aún de colonialismo y voy a tratar de evaluar tanto las contribuciones como los límites los límites de estas investigaciones pero empezamos por la euforia de la plataforma de las plataformas según José Van Dijk esa euforia conoció un pico a principios de los años 2010 y esa euforia ha atravesado muchos de los trabajos que han sido producidos producidos sobre el tema de las plataformas digitales en el sur global en efecto las plataformas las plataformas han sido descritas por ejemplo como instrumentos de democratización de los regímenes autoritarios del sur global como lo ven en la diapositiva con esa cita de Larry Diamond las plataformas han también sido descritas como instrumentos casi mágicos que pueden empujar el desarrollo económico de los países del sur global como lo ven también en esa cita sacada de un reporte del banco mundial sin embargo a mediados de los años 2010 otras perspectivas mucho más críticas aparecieron el desarrollo de las plataformas digitales suscitó más específicamente el surgimiento de una nueva generación de estudios en el campo de la economía política crítica de la comunicación uno de los principales representantes de esa economía política que ha trabajado sobre los retos que plantea la expansión global de las plataformas digitales es Dal Yong Jin él propuso la noción de plataforma imperialismo el imperialismo de las plataformas esta noción está directamente derivada de la noción de imperialismo cultural que Herbert Schiller había forjado en los años 70 esa noción de plataforma imperialismo tiene por objetivo de describir el papel que tienen esas plataformas a escala mundial Dal Yong Jin Dal Jin destaca en primer lugar que unas pocas plataformas con sede en Estados Unidos son dominantes en el mercado global del internet y muestra como esa expansión global de las plataformas estadounidenses ha recibido un gran apoyo por parte del gobierno estadounidense Jin explica entonces que esa expansión global de las plataformas tiene consecuencias culturales en efecto esas plataformas tecnológicas conllevan valores culturales incorporados en ellas mismas y más específicamente valores culturales comodificados la expansión de esas plataformas conduce entonces en su opinión a la propagación a escala global de una forma de hegemonía simbólica otros otros investigadores van aún más lejos en la crítica del papel que tienen las plataformas digitales en efecto en la segunda mitad de los años 2010 se multiplicaron los trabajos que usan de las nociones de colonialismo para describir el papel que tienen las plataformas digitales uno de los trabajos los más destacados en este campo es el libro de Nick Kudry y de Ulises Mejías The Costs of Connection que tiene como título cómo los datos están colonizando la vida humana y apropiándosela para el capitalismo ellos establecen continuidades entre el antiguo colonialismo europeo y las nuevas formas de lo que llaman el colonialismo de datos las dos formas de colonialismo han tenido como objetivo de adquirir recursos a gran escala de los cuales se pueda extraer valor económico los viejos los viejos perdón los viejos imperios coloniales extrajeron los recursos naturales y la fuerza laboral de las colonias el colonialismo de datos se apropia la vida humana a través de su transformación dentro digitales estadounidenses las amazon apple facebook google o microsoft tienen un papel muy importante en ese proceso ellas son fundamentalmente espacios de extracción de datos esas investigaciones son importantes importantísimas rompen con el optimismo ingenuo de muchas otras investigaciones sobre el papel que tiene la estatal global documentan las lógicas de dominación que conllevan a nivel global esas plataformas subrayan el hecho que las plataformas modifican a nivel mundial aspectos de la vida humana que no habían sido tan tocados por la comodificación pero esas investigaciones no son sin límites en efecto tanto los escritos de Jin como los de Kuldry y Mejías se despliegan a un nivel muy global la perspectiva es macro muy macro tanto Jin como Kuldry y Mejías se concentran sobre las plataformas globales pero no prestan mucha atención a las estrategias por las cuales estas plataformas invierten en los países del sur global el problema con ese enfoque es entonces que no se presta suficiente atención al papel importante que tienen los otros actores nacionales o locales en esos dichos procesos de colonialismo de datos o de imperialismo de plataforma hay en efecto que subrayar el rol activo que juegan los actores locales en esos procesos hay que subrayar por ejemplo el rol activo que tienen los estados en esos procesos Paula Ricaurte en el contexto mexicano ha subrayado la importancia del rol que tiene el estado en el colonialismo de datos como lo ven en la diapositiva se necesita entonces articular el estudio de las estrategias de las empresas transnacionales con el estudio de las estrategias de los actores nacionales es lo que hace el investigador Michael Cuet en su estudio de la manera por la cual operan Microsoft y Google en África del Sur en el campo educativo él estudia como Microsoft y Google ofrecieron gratuitamente sus softwares educativos a las escuelas de África del Sur en los años 2010 esa operación según Michael Cuet tomó la forma de un colonialismo digital que creó una forma de dependencia hacia esas empresas en ese ejemplo la influencia de esas dos empresas es muy visible pero según Cuet ellas no dictaron las decisiones del gobierno surafricano en efecto este gobierno importó por su parte esas soluciones educativas hay que subrayar también el papel activo que tienen algunas empresas perdón empresas nacionales en efecto las grandes plataformas estadounidenses deben negociar con algunas de esas empresas nacionales para invertir en los mercados nacionales es lo que demuestra mi colega Philip Bukino en su estudio de las inversiones de las plataformas estadounidenses en India él pone de relieve el hecho que para invertir cuyo mercado esas plataformas tuvieron que asociarse con algunas de las empresas indias las más importantes más específicamente esas empresas tuvieron que asociarse con Reliance Geo la filial telecomunicaciones y actividades digitales del más grande conglomerado en un industrial indio además varios estudios muestran que para lograr atraer los consumidores indios una gran plataforma de streaming video como YouTube tiene que implementar estrategias de localización y proponer muchos contenidos locales regionales o nacionales como lo muestran Aswin Punatam Bekar y Shriram Mohan cuando YouTube ingresó en el mercado indio en 2008 tuvo que establecer alianzas con empresas indias de cine y de televisión pero también con creadores amateurs de las diversas regiones indias y para atraer más fácilmente esos creadores amateurs la filial de YouTube en India tuvo que trabajar con agencias indias de talentos por ejemplo que invirtieron en ese campo de la creación video amateur así se necesita tomar en cuenta el papel central de intermediarios que juegan esas empresas indias entre la firma global YouTube y los creadores indios esos diferentes estudios muestran que el poder de las plataformas digitales estadounidenses en el sur global no se ejerce solamente desde una arriba hacia un abajo hay que tomar en cuenta el papel que juegan los actores locales o nacionales hay que tomar en cuenta la manera por la cual acompañan esos actores locales acompañan facilitan o dificultan las actividades de las plataformas globales también hay que tomar en cuenta la complejidad de las relaciones de poder que existen entre todos esos actores bueno he dicho hacia algunos minutos que el desarrollo de las plataformas digitales había reactualizado los debates sobre el imperialismo cultural pero hay también varios trabajos que consideran los análisis sobre el imperialismo cultural como siendo obsoletos en la era de las plataformas los más famosos autores que avanzan ese tipo de argumento son seguramente Stuart Cunningham y David Craig ellos se interesan a la manera por la cual las plataformas de redes sociales han ofrecido a una escala mundial nuevos espacios de expresión y de creación con menos barreras de entrada ellos estudian cómo esas plataformas han dado a miles y miles de creadores amateurs que se profesionalizan la oportunidad de ejercer sus talentos Cunningham y Craig avanzan que esos creadores de contenidos en línea permitieron al desarrollo de una naciente protoindustria cultural y eso conduce Cunningham y Craig a afirmar que esas plataformas de redes sociales no pueden ser consideradas como simplemente una otra instancia del imperialismo cultural occidental por el contrario las plataformas de redes sociales constituyen en su opinión facilitadores de creación y de contenidos en los mercados nacionales entonces lejos de amenazar las culturas locales una plataforma como YouTube según Cunningham y Craig facilita la creación local sin embargo hay que tener cuidado con ese tipo de análisis en efecto las plataformas digitales son muy lejos de ser únicamente facilitadores de creación de contenidos ellas contribuyen también a la reestructuración de la creación de contenidos lo hacen a través de las normas que dictan sobre la forma que tienen que tomar los contenidos para que sean monetizados Cristini Turbide mis colegas Cristini Turbide y Vassili Rivron muestran así que las plataformas promueven en el sur global la figura del creador empresario para que la monetización de sus contenidos sea máxima esas plataformas someten las formas de creación para decirlo por otro modo esas plataformas someten las formas de creación cultural amateur artesanal o informal a las crecientes lógicas de la comodificación y eso es confirmado por otros estudios otros estudios tengo un pequeño problema con otros estudios Arturo Ariagada y Francisco Ibáñez por ejemplo en su investigación sobre los los creadores de contenidos chilenos en el campo de la moda y del lifestyle subrayan las presiones económicas intensificadas que ejerce Instagram sobre ellos en efecto esos creadores chilenos deben producir cada vez más contenidos para satisfacer los prerequisitos del algoritmo y eso como lo notan refuerza los aspectos comerciales de las actividades de los creadores de alguna manera lo que muestran todos estos trabajos es que esos creadores de contenidos en línea también participan a la introducción de esas plataformas en los países del sur global ellos también son intermediarios que contribuyen a aumentar la presencia de las plataformas en el sur global finalmente para entender el papel que tienen las plataformas digitales en el sur global hay también que interesarse a la manera por la cual sus consumidores usan sus servicios uno de los primeros estudios sobre este tema fue el que hizo Daniel Miller sobre los usos de Facebook en Trinidad él puso de relieve el hecho que para sus usuarios en Trinidad Facebook constituye un importante recurso él escribe que gracias a Facebook la gente en Trinidad ahora vive en un mundo social que es considerablemente más rico que a él de hace pocos años este argumento influenció muchos los trabajos que han sido desarrollados sobre los usos de las plataformas digitales estadounidenses en el sur global Nimi Rangaswami y Payal Arora han por ejemplo estudiado el uso de Facebook por jóvenes indios jóvenes indios viviendo en barrios pobres de Iderabad y Chennai y muestran que esos jóvenes usan Facebook para tratar de extender su red social más allá de su poco capital social a través de Facebook esos jóvenes tratan de hacerse amigos con gente de una condición social elevada para satisfacer sus aspiraciones a un ascenso social ese tipo de uso de Facebook tiene obviamente sus límites como lo dice Payal Arora Facebook ofrece a esos jóvenes un medio para recorrer el mundo pero Facebook alimenta también sus envidias y aspiraciones frustradas otras investigaciones confirman esos resultados Susan Wish y sus colegas por ejemplo estudiaron los usos de Facebook en un barrio pobre de Nairobi y muestran que los jóvenes usan en ese barrio usan Facebook para charlar con sus amigos viviendo en Kenia pero también para charlar con amigos y la familia en el extranjero estos son percibidos como teniendo más recursos financieros que los lugareños estas investigaciones son interesantes muestra que los usuarios también tienen un papel importante en la introducción de los servicios de las plataformas digitales en los países del sur global cuando se habla de imperialismo de plataformas o de colonialismo de datos es entonces importante de no olvidar también el papel central ambivalente que tienen esos otros intermediarios que constituyen los usuarios eso me lleva a mi conclusión es importante para entender el papel que desempeñan las plataformas digitales en el sur global de articular los tres niveles de análisis que he tratado de combinar los niveles de análisis macro mezzo y micro muchísimas gracias por su atención me quedo por seguro a su entera disposición si quieren discutir más esas cosas ya tienen mi email saludos desde París muchísimas gracias hasta luego bye bye muchísimas gracias profesor Matelat ojalá que nos esté viendo aquí desde México le mandamos un abrazo muy oportuna la intervención porque recordemos que para la inmensa masa de la población del mundo las plataformas se han vuelto sinónimo de internet confunden internet con plataformas y lo peor del asunto es que las propias plataformas se arrogan ese derecho de ser los sustitutos de internet entonces estas plataformas como lo ha demostrado el profesor son los actores principales hoy cuando hablamos cuando discutimos internet son los actores que están sobre los que hay que discutir hay una economía política social regulatoria y ambiental que las estamos discutiendo donde ellos son los principales motores y limitadores y desarrolladores ahora sí le quiero pasar nuevamente la palabra a mi compañera para que continuemos en esta bonita mesa muchas gracias para mí es un particular honor ahora introducir a nuestra tercera panelista invitada Delia Crovi Drueta ella es comunicóloga y latinoamericanista licenciada en periodismo y ciencias de la información maestra en comunicación y desarrollo y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y creo que aquí se siente muy en casa porque durante 40 años fue profesora e investigadora de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM además también es miembro ya durante 25 años del sistema nacional de investigadores del consejo nacional de ciencia y tecnología CONACYT donde fue distinguida como investigadora nacional a nivel número 3 su vínculo principal con el tema es que ella desarrolló líneas de investigación donde con la aparición constante de innovaciones técnicas sus análisis pusieron énfasis en el desarrollo tecnológico aplicado al campo educativo y desde este enfoque ha desarrollado diversas investigaciones situadas en la educación superior sus docentes sus estudiantes y también los cambios tecnológicos producto de estas investigaciones han sido numerosos libros también fue profesora invitada a impartir clases en universidades tanto en América Latina como en el norte de América y en Europa y por favor déjenme también mencionar que fue presidenta de la asociación latinoamericana de investigadores de la comunicación entre 2014 y 2018 y también se desempeñó como vicepresidenta coordinadora del grupo de investigación comunicación y educación en la asociación mexicana de investigadores de la comunicación y finalmente también fue directora científica de la unión latina de economía política de la información comunicación y la cultura bienvenida a este panel gracias 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 por la generosa presentación y a todos por estar aquí a Susana especialmente por la invitación para compartir algunas ideas justamente aterrizando entre estos niveles que mencionaba Tristán Matelar de lo macro lo lo intermedio y lo micro en materia de educación la pregunta o el contexto inicial que del cual parto es que no hemos tenido un cierre definitivo de lo que es la lo que ha sido el confinamiento por pandemia es nadie ha dicho esto ya llegó hasta aquí y estamos transitando en un camino un poco escabroso resbaladizo escurridizo y las decisiones que se toman también están siendo un poco transitorias diría yo esto me hace preguntarme en primer término a qué presencialidad estamos regresando a qué presencialidad estamos volviendo voy a referirme a exclusivamente o específicamente a la educación superior y también reconocer que en este momento la la tendencia es que todos se inclinan por los programas mixtos híbridos o blen según se los quiera llamar y también con un paisaje de subjetividades múltiples y de experiencias múltiples que confronta una realidad diversa diversísima con una forma de educar que tiene sus normas y sus reglas en cuanto a que tienen una enorme intervención de productos tecnológicos y más concretamente de las plataformas actualmente voy a hacer voy a mencionar algunos retos siempre mirando la idea de hacer de dejar alguna contribución a la a la a una agenda de américa latina y el caribe ante la digitalización en este caso específico de la educación sin duda la educación comparte con la realidad y con la vida de los usuarios otras muchas actividades como son el entretenimiento la salud la vivienda pero que deben ser también parte de políticas públicas pero tienen un especial interés porque están experimentando esta suerte de emergencia de nuevos recursos técnicos que llegaron de manera muy improvisada a veces y que es el de las plataformas educativas que a partir de ahí entiendo se empieza a intensificar y a reposicionar la idea de control y de repetición en la educación algo que desde américa latina nos hemos opuesto históricamente desde los trabajos de freire pasando por innumerables colegas que han trabajado estos temas de la horizontalidad el diálogo y la interacción en la educación el modo en que se está mirando actualmente a las plataformas y a estos nuevos recursos tecnológicos es como se ha hecho muchas otras veces con una especie de tabla de salvación para muchos problemas que tiene el sector educativo y no quiero dejar de mencionar para que no se me pase que de manera involuntaria hemos sido unas especies de conejillos de india durante la pandemia de cómo se usan las plataformas y también hemos tomado ese cierto impulso de obediencia de lo que implica el uso de las plataformas en la educación me refiero básicamente a los horarios a los modos de interactuar de preguntar y demás también quiero destacar antes de que olvide decirlo la asombrosa plasticidad que mostró el sistema educativo un sistema educativo históricamente calificado como detenido lento en fin y sin embargo ante esta este desafío que fue el estar confinado no sé de dónde salieron tantas ideas y se recuperaron en el caso de México desde medios tradicionales hasta los últimos medios y también se quedaron en ese confort de que bien ya tenemos plataformas para empezar a trabajar y seguir con los sistemas híbridos sin duda hay mucha creatividad en el uso de las plataformas pero también hay mucho control y mucho conformismo voy a mencionar algunos unos desafíos que para mí son de carácter general aunque tienen sus especificidades en el campo educativo pero que están en el campo general desde regreso a la presencialidad finalmente o en la segunda parte voy a referirme a las plataformas que con la excelente explicación de Tristán y el contexto terrorífico que ha marcado Susana en cuanto a aspectos que no son visibles y que generalmente no es visible para el maestro común el alumno común y menos todavía para la población en general estos desafíos de orden general en estos desafíos de orden general hay que decir que se comparten como decía antes con otras actividades de la vida cotidiana y me refiero a cuatro en específico que son las brechas en conectividad de infraestructura tecnológica y en habilidades digitales el segundo es la gestión del espacio tiempo el tercero la vigilancia social como amenaza a la autonomía de la enseñanza superior y el cuarto un tema muy cercano a este grupo las apropiaciones tecnológicas desiguales que han llevado por lo general más a la repetición que a la innovación cultural que sería la meta de toda apropiación cultural el de las brechas probablemente es el tema que más ha sido tratado públicamente porque surgió de una manera tan espontánea que era imposible dejarlo de lado salió el acceso limitado a la digitalización siempre se pensó mucho en el acceso universal pero solo en el acceso nunca en los pasos que seguían y habilidades inadecuadas en el ámbito docente por ejemplo el desarrollo de habilidades que no han sido entonces esto fue como una especie de choque a alta velocidad fueron temas que aunque emergieron de ningún modo los desconocíamos lo que pasa es que una cosa es analizarlos y otra cosa muy distinta es vivirlos y esta falta de recursos en las habilidades que se desarrollaron hubo mucha inversión en esto y sin embargo las habilidades en los maestros que se desarrollaron no fueron asertivas no llegaron a darle las habilidades que ellos tenían y el acceso siempre ha sido un acceso bastante limitado sobre todo en la educación pública hay que decir que antes de la pandemia hubo muchas inversiones y durante la pandemia muchísimas muchas del sector público que a veces me pregunto cómo se pudo pagar todo esto pero muchísimas también del sector privado de los hogares específicamente la pandemia encuentra a la educación digital ubicada en un lugar colateral en un lugar como el de al lado y salvo en los sistemas privados de enseñanza que si tuvieron una meta muy clara de obtener ganancias y que había programas un poco más acabados más sólidos de los demás se enfocaron más a temas remediales de acceso o a cubrir ciertos aspectos de la educación también con una especie de sentido remedial como son la actualización de ciertos temas o sobre todo temas que tenían que ver con el mercado laboral en el caso de los estudiantes la sorpresa fue también importante yo diría que mayúsculas sobre todo si se la preguntamos a los maestros porque los estudiantes nosotros pensábamos aunque ya algunos estudios que tuvimos ocasión de realizar en la UNAM indicaban exactamente lo contrario que ellos eran muy hábiles en manejar todas las tecnologías y que casi la mayoría son influencers y se ganan la vida muy generosamente con eso pero resulta que cuando estas habilidades se vuelcan al ámbito educativo son mucho más en nuestro en nuestro registro de las habilidades que de los estudiantes la educación figuraba entre los últimos lugares junto con la política por cierto entonces estas aquí hay un trabajo también que a realizar que tiene muchos matices y esa yo he insistido mucho en que esas habilidades desarrolladas en el entretenimiento en la búsqueda de light en la búsqueda de amigos en las relaciones interpersonales deberían canalizarse de algún modo y estudiarse en políticas públicas para que puedan revertir en procesos educativos es un sin duda un ámbito de consulta fundamental si queremos decirle algo a las políticas públicas que sean de interés ¿no? surgen también muchas diferencias de acceso tecnológico que también es algo a manejar ¿no? a estudiar el segundo enfoque que yo veo es el del manejo del espacio público perdón del espacio tiempo que tiene que ver con el espacio público porque de algún modo empieza a matar el espacio la diferencia entre espacio privado y espacio público que llevó a gestionar de una manera distinta este espacio público primero eclipsó las actividades presenciales que fungían como organizadores de la vida diaria voy al cine voy a comer voy acá y entonces se perdió un poco esta posibilidad de organizar el día a día en este discurrir sin contención del espacio tiempo hay estudios que muestran que el streaming y a lo mejor Netflix podría estar de acuerdo fue producto de esto porque había streaming hasta en la madrugada y terminado el periodo de confinamiento y de no tiempo no lugar pues tuvieron algunos problemas están teniendo algunos problemas económicos para mí el espacio tiempo ha sido uno de los ejes de cambio de la digitalización porque cuando hablamos de estas personas por ejemplo que en la India tienen vinculación con otros países y con ellos tienen un mayor estatus social estamos hablando de un espacio tiempo diferente al anterior al de la digitalización y en cuanto al espacio no hay modo de no recordar a Mark Aure cuando habla de los no lugares el hogar se transformó en una suerte de espacio donde todo transcurría trabajo educación comida en detimento de las relaciones personales muchas veces o familiares una investigadora de la facultad de de medicina de acá de la UNAM ha advertido tanto sobre la alteración de los de los ritmos circadianos que tienen que ver con el manejo del espacio tiempo pero sobre todo advierte sobre una sociedad que se está volviendo atemporal las las actividades presenciales señalan lugares y señalan tiempos en este discurrir ya no está tan claro claro que nos dicen acá lo era el zoom y ahí debemos estar ¿no es cierto? este será uno de los mayores desafíos para las políticas públicas porque en el regreso a lo presencial porque hay gente que está muy cómoda con este no tiempo no lugar y hay otras en cambio que claman por la presencialidad para propiciar más interacción en cuanto al tercer desafío que es una sociedad de la vigilancia recordemos trabajos muy anteriores de Foucault de Morosot de Huitacker que ya advertían sobre esta vigilancia pero me refiero ahora a la vigilancia educativa a nadie nos es ajeno el hecho de que han habido muchos señalamientos de que si tal persona apareció en tales condiciones y ocurrió tal cosa que no debía ocurrir y básicamente en mis conversaciones con maestros lo que sienten es que están siendo vigilados hay un imaginario de control permanente que mata de algún modo la espontaneidad en el ámbito escolar y si están siendo vigilados porque hay una cosita que dice vamos a grabar puede que no grabemos pero casi siempre grabemos ¿no? entonces puede la educación superior después de una larga larga lucha de soportar esta suerte por la libertad de cátedra y por cuestiones de esa índole soportar esta suerte de panóptico donde todo será rigurosamente vigilado y donde esta área que que es espontánea en la educación que es donde uno establece relaciones personales con algunos alumnos anteriores con que se forman ciertos círculos desaparecen con este control y esta vigilancia cierro los desafíos de orden general para hablar muy brevemente de las plataformas y con las apropiaciones digitales cuyo fin en última instancia y más en el sentido de la apropiación a través de la educación es que haya transformaciones sociales cuando alguien incorpora una tecnología incorpora la tecnología con todas sus prácticas y por lo tanto está dando un paso al frente un paso hacia el futuro está produciendo una transformación sin embargo con estos aprendizajes instrumentales manejados muchos a través de estas plataformas educativas fueron aprendizajes muy instrumentales no dieron espacio para la innovación no dieron espacio para la creatividad entonces esto choca de frente con los preceptos de la educomunicación que no digo que tiene que estar planteada en términos de los años 60 como la planteó Paulo Freire pero si buscar en estas plataformas y en este uso intensivo de las plataformas digitales mecanismos donde pueda haber diálogo interacción y por lo menos advertir sobre esto porque quienes están conformes con los estudios digitales están pensando más mixto están pensando más en los digitales que en la parte de la presencialidad este mecanismo es un intercambio de saberes el de interacción el de comunicación horizontal por lo tanto ahí nos estaríamos entre maestro y alumno nos estaríamos perdiendo de esa creación entre dos generaciones de nuevos espacios de creación de conocimiento y volveríamos a lo que Bourdieu y Passeron mencionaron hace ya mucho tiempo o sea la reproducción tentaciones industriales en cinco minutos el proceso industrial no es nuevo hay un autor francés Pierre Meglan que en 2016 hizo una se las recomiendo totalmente una extraordinaria antología por lo tanto tienen voces diversas de lo que ha sido la industrialización en la educación que según él empieza a finales del siglo 18 con Kant pero que se va a corporizar digamos con una obra de de 1820 de Henry de San Simón el sistema industrial San Simón muy probablemente extasiado por los procesos industriales piensa que la educación puede ser después se arrepiente de ello pero piensa que tiene una idea utópica de la industria como un proceso de enseñanza mutua pero en realidad es el inicio del productivismo educativo porque asegura una educación más rápida una uniformidad del proceso y una también una reproducción uniforme es recién en el siglo 20 cuando se empiezan no sólo la emergencia de nuevas tecnologías en distintas en distintos momentos sino que una idea bastante fuerte de la educación burocratizada y eficientista como lo dijo el expositor anterior hubo mucha gente que defendió esto como una salida a los problemas de rezago educativo de falta de acceso y demás y de hacer el proceso educativo como un proceso industrial mucho más rápido de esto no está ausente una mirada tecnodeterminista en la cual en cada generación tecnológica se veía una solución a los problemas educativos que son de larga data recordemos brevemente por ejemplo la educación a través de instrucción programada luego hubo software que usaron determinadas universidades en fin que fueron tratando de acelerar este proceso sin embargo junto con los integradores de esta posición también hubo un pensamiento crítico que va a despertar un interés por lograr que esta educación industrializada no sea el signo de nuestros tiempos sobre todo destacando que el producto educativo no es un producto material sino que es un intangible que se elabora a través de conocimientos anteriores pero también de estas relaciones que ya mencionaba de maestro alumno que son opuestos a la serialidad y a la masificación que implica la industrialización esta visión crítica rechaza por supuesto la estandarización y el control y aquí quiero hacer una mención que casi todos los que estamos aquí seguramente muchos maestros y otros alumnos ya estamos siendo esclavos de esta estandarización cada vez que llenamos uno de los formatos de evaluación que miden lo cuantificable pero no invisibilizan los sentimientos no son capaces de ver esa pasión que existe tras el proceso de enseñar tras el proceso de aprender desde el momento en que iniciamos hasta el que finalizamos la la educación sin duda hay que actualizar los argumentos de la comunicación educativa pero sobre todo hay que advertir sobre el uso intensivo de industrializar la educación en esta etapa a través de plataformas del uso intensivo de plataformas y no me estoy refiriendo a lo que ya se habló aquí a los hábitos de consumo los hábitos de socialización que están fuera sino a las plataformas específicas que estamos usando para enseñar en estos tiempos debemos preguntarnos por ejemplo y esto también es parte de lo que podría trabajar una política es un minuto es si los maestros están en condiciones de afrontar ese saber paralelo que implica la digitalización tal como ha cambiado y como se ha movido en estos tiempos voy a irme al final sin dejar de decir antes que la plataforma tanto desde el punto tecnológico como ya se mostró acá el poder de las empresas que las manejan las plataformas llegaron para quedarse por lo tanto nuestra única posibilidad es advertir sobre los problemas que acarrea el uso intensivo de las plataformas y en políticas públicas tratar de cambiar ciertas cuestiones voy a marcar tres aspectos que me parece que son propios para políticas públicas la primera es un diagnóstico auto institucional que vea las habilidades de los sujetos educativos la segunda es toda institución educativa tiene como una especie de área de innovación docente eso hay que cambiarlo hay que cambiarlo para ponerlo a la altura de los tiempos y de las necesidades de los tiempos incluso de las necesidades para contrarrestar el uso intensivo de plataformas reproductivas y de control y finalmente el tercero no creer que sabemos todos sobre los estudiantes más bien pienso que ha sido el grupo menos estudiado a fondo el de los maestros probablemente lo ha sido más hay un producto de nuestros estudios que realizamos en la UNAM surgió en algún momento ya me pasé del minuto surgió en algún momento la información de que los estudiantes universitarios no se forman en digitalización en las universidades se forman con sus padres con sus amigos con los cuates con el padre si tiene el primo entonces esa educación tiene que estar integrada al sistema educativo desde el comienzo para que cuando se llegue al sistema universitario se pueda decir de acuerdo a las áreas del conocimiento podemos enfatizar o acentuar determinados tipos de educación nos hacen falta políticas públicas que encaucen este trabajo mediado esto no es una claudicación pero puede sonar a eso el trabajo mediado por plataformas digitales hacia la interacción hacia el diálogo hacia la comunicación horizontal y para eso tenemos que renovar tanto el marco teórico como el metodológico y por supuesto conocer las experiencias que ya tenemos disponibles para empezar a recabar datos y sacarle allí la materia prima que nos dará como puntos más específicos de interés para incorporarlos a políticas culturales y educativas Muchísimas gracias por estas muy importantes reflexiones donde nos alertó que en verdad la pandemia no pasó sino más bien profundizó tendencias de la digitalización ya presentes a una nueva normalidad y muchas gracias por referirse específicamente al ámbito de la educación y a todos los procesos que están en riesgo de perderse como por ejemplo la relación entre maestro y alumno la pasión los sentimientos que tenemos en el proceso de aprendizaje muchas gracias y ahora pasó nuevamente el micrófono mi colega gracias nos toca este papel cruel de censuras bueno ahora vamos a concluir esta bonita jornada nada menos que con nuestra compañera queridísima estoy muy alegre y muy feliz de presentarte querida Guiomar Rovira Sancho actualmente Guiomar es investigadora en Marie Curie de la Unión Europea en la Universidad de Girona en España es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana o sea está en casa prácticamente en casa en la Ciudad de México de 2018 perdón perdón 2008 te he robado 10 años es doctora en Ciencias Sociales en el área de Comunicación y Política es autora Guiomar de los libros Activismos en Red y Multitudes Conectadas publicado por Icaria en 2017 también publicó Zapatistas sin Fronteras la editora es Era 2019 antes publicó Mujeres de Maíz también por Era en 1997 Zapata Vive otro libro de virus de 1994 y también compiló los libros Movimientos Sociales desde la Comunicación en 2016 de Conaculta y la autonomía posible de la Universidad Autónoma en 2009 y bueno evidentemente ha escrito muchas más cosas muchos artículos en revistas científicas tales como Activism mi inglés es pésimo Activism and Affective Labor for Digital Direct Action en Mexican Micho Campaign en la revista Social Movement Studies en 2021 Tecnopolíticas para la Emancipación y para la Guerra Acción Colectiva y Contra Insurgencia lo ha publicado en Información y Comunicación en 2019 El Devenir Feminista de la Acción Colectiva Las Redes Digitales y la Política de la Prefiguración de las Multitudes Conectadas que lo publicó en Tecnocultura en 2018 Guiomar Rovira investiga temas relacionados con los movimientos sociales y la comunicación ha escrito sobre el zapatismo en Chiapas se interesa especialmente por la conformación de redes de acción colectiva de las multitudes conectadas y la actual ola feminista global gracias contigo el micrófono muchísimas gracias Graciela estoy muy emocionada muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir sobre todo gracias a quienes están en la sala por aguantar y escucharnos a todas porque si es una jornada larga voy a pedir por favor si me pueden pasar la primera diapo quiero contextualizar un poco mi ponencia en la línea en la que va la mesa entonces me parece muy importante reflexionar cómo está cambiando la influencia política desde la era digital tenemos un problema muy grave que es que la influencia política hoy utiliza datos personales que se recopilan analizan y alojan en grandes bases de datos que son digamos de grupos políticos de empresas privadas y también de plataformas digitales incluyendo los estados estos datos evidentemente pueden cambiar de manos tenemos un problema muy grave que ya hemos visto con las ponencias anteriores de la bueno la dimensión ecológica brutal de esta economía digital de esta conectividad brutal los datos pueden cambiar de manos nuestra privacidad está digamos sujeta también a los intereses del mejor postor y cómo podemos controlar ese tráfico cómo podemos hablar de soberanía de datos cómo podemos hablar de soberanía tecnológica me pasas la siguiente por favor quisiera solamente apuntar una nueva digamos iniciativa que es digamos que lo que tenemos hoy en día no es que tenga que ser así este mundo de plataformas corporativas no tiene por qué ser así hay una experiencia y me parece que sería importantísimo ver cómo políticamente se puede decidir democráticamente crear otro tipo de infraestructura digital pongo el ejemplo de lo que hace un mes un piloto de plataformas de red social EU Voice y EU Video por la Unión Europea que son digamos un equivalente a lo que sería Youtube y Twitter son redes sociales descentralizadas gratuitas de código abierto con software libre escalables que no tienen anuncio que no perfilan individuos que no permiten la transferencia de datos para que cualquiera pueda decidir y controlar cómo sus datos son usados digamos esto es apenas un intento pero me parece que es y tendríamos que iluminar muchas experiencias de este tipo que muestran que otro mundo es posible aquí y ahora y lo que estamos es en el mundo de la influencia política digital con estos usos antidemocráticos de las redes sociales tenemos la industria la gran industria de la influencia social que es la industria de los bots los trolls la desinformación además con múltiples capas que aquí ya se han comentado desde los influencers pagados manipulados a veces hasta la promoción de un candidato la interrupción de la estabilidad de un país todo eso pasa por la industria de la influencia social un gran negocio y tenemos el papel de los estados en esta geopolítica digital campañas de información que son coordinadas por los estados sobre sus propios ciudadanos a veces no democráticamente o sobre ciudadanos de otras naciones que hacen que el debate sobre la influencia va mucho más allá de lo que a veces pensamos que son los procesos electorales entonces bueno ahí tenemos muchos ejemplos de esta influencia política en red unos que los hemos considerado muy chidos por ejemplo la campaña de Obama para las elecciones presidenciales se considera un prototipo para muchas campañas políticas luego tuvimos con la emergencia de la primavera árabe estas multitudes conectadas y el papel de las redes sociales en la protesta y los levantamientos sociales esa es la línea en la que yo trabajo y en la que va a ir mi ponencia luego tenemos otro ejemplo de la influencia política social con la gran empresa y además que salió a la luz de manipulación digamos electoral que es Cambridge Analytica y las tácticas de polarización en la campaña del Brexit en el Reino Unido y el triunfo de Trump en Estados Unidos la gran industria de la influencia repito también tenemos todo lo que ha pasado en la pandemia y la voluntad de rastrear el contagio por parte de los poderes públicos y todo lo que ha querido también desarrollarse en ese campo o tenemos el momento actual con la invasión rusa de Ucrania y todas las estrategias de manipulación de desinformación de censura de parte de Rusia evidentemente pero también no sabemos qué está pasando y bueno ya después de este contexto y así paso a lo que yo les voy a hablar que es más bien de esta vertiente que no es la única que no quiero que piensen que es tecnooptimismo sino que tiene que ver con esta vertiente de la influencia política digital democrática que es la que ocurre en las redes de la movilización social del activismo en red de las multitudes conectadas feministas entonces lo que hemos visto es que en los últimos años las mujeres se movilizan en todo el mundo ante la realidad creciente de violencia y muerte en América Latina ya saben estamos en el segundo continente más letal para las mujeres después de África con una tasa de 1.6 por 100.000 habitantes no sé si esa tasa sea real pero es la que he encontrado si bien las multitudes feministas utilizan una estrategia de comunicación total es decir no sólo las redes sociales sino medios masivos grafitis volantes performances canciones artivismo acciones de todo tipo la trazabilidad de la conversación en Twitter que es lo que yo voy a utilizar ahora es una herramienta privilegiada para la investigación social y en ese sentido voy a hablar de Femitax recurriendo a los hashtags de Twitter y les llamo Femitax porque son hashtags para el movimiento feminista los hashtags permiten la indexación de mensajes y a la vez son un proceso archivístico y semiótico adquieren distintas funciones a veces simultáneas tanto para organizar movilizaciones algunos hashtags son convocatorias a una marcha y a la vez documentación de una marcha crean archivo y también son espacios de reflexividad también sirven para difundir y enlazar activismos más allá de lo local generando puentes y marcos con partidos transnacionales en esta ponencia lo que voy a hacer es analizar un tipo específico de hashtags que son los Femitax les he puesto ese genial nombre ya que se trata aquí en la academia a ver quién la dice más chida pues yo también que son propios de las multitudes conectadas feministas y que se convierten en una herramienta para la acción colectiva que vincula o interpela de distintas maneras les llamo Femitax y no Femtax pues no se trata de hashtags marcados por la condición femenina sino Femitax por su carácter como instrumento político del feminismo en red recurriendo también un poco a la distinción aportada por la antropóloga Marcela Lagarde entre femicidio y feminicidio y además son hashtags los que analizo que señalan y apuntan al tema del feminicidio las conversaciones que abren estos Femitax ocurren cuando las organizaciones sociales tradicionales ya no estructuran la comunicación del movimiento feminista por el contrario la comunicación misma se ha convertido en infraestructura organizativa muchas veces las redes convocan y son la convocatoria en este sentido la participación de las mujeres en las redes digitales también está llevando el feminismo más allá de sus propias teorías grupos y organizaciones y abriéndolo a nuevas interpelaciones como podríamos ver la actual interpelación descolonial muy relevante y antirracista Jordi Morales y yo hemos analizado tres Femitax de Twitter que han sido relevantes en las diferentes movilizaciones cruciales en América Latina y en el espacio hispanohablante hemos elegido ni una menos para trazar además un arco entre 2015 y el presente el 2020 no hemos recopilado todos los hashtags de ni una menos sino el primer la irrupción de ni una menos en Argentina en 2015 y nos hemos ido pues recopilando los momentos cumbre de estos hashtags que les voy a decir que son ni una menos que es cuéntalo que nace en España y ni una más que es propiamente mexicano entonces bueno ni una menos comenzó en Argentina como un llamado a movilizaciones masivas contra el feminicidio hashtag cuéntalo comenzó en España en 2018 para divulgar abusos sexuales hashtag ni una más fue trending en México sobre todo en 2019 y 2020 para indexar feminicidios y violaciones entonces estos femitags están escritos en español y nos permiten trazar este arco temporal de la ola de multitudes conectadas y bueno como ya he dicho me voy a dedicar a explicarles rápidamente los grafos que son así como apantallan un poco están un poco indefinidos pero esto va a salir en un artículo próximamente ni una menos la frase voy a empezar por el hashtag ni una menos que es el que surge en Argentina en 2015 la frase ni una más ni una mujer más fue escrita a principios de siglo por la poeta Susana Chávez madre de una joven víctima de feminicidio en Ciudad Juárez México ella misma fue asesinada en 2011 mientras exigía justicia para su hija como variación del poema de Susana Chávez la frase ni una menos fue utilizada en marzo del 2015 en una maratón de lectura y performance en Buenos Aires Argentina contra el creciente número de feminicidios y en mayo tras el asesinato de Chiara Paez de 14 años este hashtag se utilizó en las redes para convocar a una movilización en las calles y fue una multitud conectada impresionante la que irrumpió de forma bastante inesperada con unas 300.000 personas que marcharon en todo el país el 3 de junio del 2015 a partir de entonces muchas mujeres y colectivas feministas comenzaron a reunirse regularmente para organizar sucesivas acciones y ni una menos abrió un espacio para una agenda feminista mucho más amplia no sólo contra los feminicidios sino contra la criminalización del aborto o para convocar a huelgas de mujeres denunciando el trabajo reproductivo no remunerado lo que comenzó como una campaña en redes sociales se transformó rápidamente en un movimiento social de pleno derecho que adoptó el nombre del hashtag y no sólo eso ni una menos se ha convertido en un identificador de la ola transnacional de protestas feministas que han sacudido el continente luego voy al otro hashtag que es cuéntalo cuéntalo surge en abril de 2018 en España después de que se dio a conocer la sentencia conocida como de la manada que exculpaba por violación de violación y condenaba únicamente por abuso a cinco hombres que agredieron sexualmente a una joven en Pamplona una ola de indignación surgió con el hashtag no es abuso es violación y en ese contexto la periodista Cristina Fallarás tuiteó cuéntalo hashtag cuéntalo o sea cuenta tu abuso al día siguiente el hashtag había saltado el Atlántico y era un trending topic mundial y en 15 días el número de tweets y retweets superó los dos millones hashtag cuéntalo se hizo viral y llevó a muchas mujeres en España y a Latinoamérica a romper el silencio en concurrencia con los hashtags yo si te creo y no estás sola la asociación de archiveros de Cataluña recogió los tweets de proyect en una página que si quieren consultar es interesantísima proyectocuéntalo.org en el núcleo de esa visualización que ellos construyen en el núcleo de la constelación de hashtags de Cuéntalo aparecen las historias de feminicidio es muy fuerte esa visualización bueno y ya para el último hashtag ni una más que lo analizamos entre el 19 y el 20 que es el momento de máxima escalada de las multitudes conectadas feministas en México su presencia en México ha sido constante ha crecido en estos años y su función es de indexación de violación y feminicidio ni una más es un marcador de impunidad sirve de puente entre dos grandes movimientos el feminismo urbano y joven de la red y las familiares de víctimas de feminicidios y desaparición en México el hashtag ni una menos acumuló tweets cuando en 2020 cuando apareció el cuerpo de Fátima de 7 años en una bolsa de plástico o cuando se filtraron a la prensa las fotos del cuerpo ultrajado de Ingrid Escamilla en San Valentín el día del amor y la amistad en 2020 las protestas en todo el país se radicalizaron las palabras de una madre de una víctima de feminicidio se hicieron virales en un vídeo en Youtube con ni una más y ella todas saben Yesenia Samudio cito mataron a mi hija tengo derecho a quemar y a romper este vídeo tuvo un millón de visualizaciones en un par de días y la mayor movilización de mujeres de la historia de México tuvo lugar unos días después el 8 de marzo de 2020 antes de la pandemia madres y familiares de víctimas encabezaron esa marcha y bueno por nuestras hijas ni una más ni una más ni una asesinada más entonces viendo los grafos un poquito no me voy a clavar en explicarles las cifras pero voy al de ni una menos lo que vemos en la comunidad de ni una menos es que hay una comunidad que es la más numerosa y con un liderazgo más difuso de tuteras habituales que se centra principalmente en informar de las manifestaciones y divulgarlas y tuvieron sobre todo para la marcha del 3 de junio mostrar apoyo a la campaña también hay comunidades con diferentes tipos de celebridades artistas instagramers creadores de contenido incluso medios de comunicación y cuentas oficiales de hinchas del Boca Juniors que muestran en su apoyo muy extraño como pueden ver estas redes siempre son híbridas mixtas revueltas y dos comunidades formadas por políticos y periodistas de signo contrario que se acusan mutuamente de hipocresía y una comunidad de activistas feministas que intenta establecer un discurso que vaya mucho más allá de la marcha del 3 de junio otras dos comunidades argentinas se diferencian de las demás la primera es claramente una antifeminista de crítica a la campaña que hace chistes y memes con el hashtag ahí vemos la potencia que va agarrando el antifeminismo online también como una gran multitud y la segunda es una comunidad centrada en un reality show de gran hermano que unos meses antes encerró a una víctima de violencia de género en una habitación con su agresor lo importante aquí es las comunidades internacionales que difunden ni una menos más allá de las fronteras que se vuelven muy potentes y su característica es que no están simplemente en una solidaridad unidireccional con Argentina sino que se trata de nuevas marchas y actuaciones a nivel local uniendo fuerzas por una causa común haciendo visibles los lazos que existen entre las feministas de los distintos países y los problemas compartidos en el caso de Cuéntalo hemos encontrado un patrón de conectividad latinoamericana muy fuerte cinco de las comunidades más grandes de la red son de argentinas puertorriqueñas colombianas mexicanas chilenas panameñas y venezolanas entre otros países de Latinoamérica por supuesto el liderazgo es difuso a pesar de que la iniciativa es de Cristina Fallarás de una periodista con una gran red pero hay una serie de usuarias muy jóvenes muchas veces que no tienen un gran número de seguidores ni son personajes públicos pero que consiguen con un solo tweet hacer viral algún contenido de acuerdo este tipo de usuaria también es predominante en la comunidad latinoamericana el resto de las comunidades reflejan también vemos la alt-right española muy importante como en este hashtag como lo que les decía toda la extrema derecha organizada y antifeminista en el ni una más encontramos que sí está muy centrado en México pero también encontramos clusters muy importantes por ejemplo en Puerto Rico Venezuela en Colombia y que utilizan el hashtag ni una más para denunciar y difundir casos concretos de desaparición o asesinato de mujeres en sus respectivos países hay justicia para la beba en Venezuela el caso niña en Vera en Colombia o justicia para Fátima la voz de Abril Ingrid Escamilla en México entre los mexicanos observamos dos tipos de comunidades por un lado están los que se agrupan en torno a liderazgos relacionados con artistas intelectuales instituciones internacionales y grupos del movimiento feminista mexicano periodistas e instagramers pero por otro también encontramos comunidades que se generan como les decía a partir de un solo tweet generalmente un tweet que cuenta una historia de violencia en primera persona o que denuncia la desaparición de un ser querido que es retuiteada por las otras usuarias en este puede verse que el hashtag se utiliza para dar a conocer casos de desaparición de violación de asesinatos de una mujer por sus allegados entonces en conclusión ya muy rápido hemos comprobado que en cierta manera las feministas de habla hispana tienen una agenda compartida sobre todo en América Latina esto significa que cuando el conocimiento del lenguaje lo permite se establecen sinergias entre activistas de distintos países que se apropian y se reelaboran los hashtags que han tenido éxito en otros contextos estos femitags permiten compartir una especie de caja de herramientas para el do it yourself o do it together hagámoslo juntas de las nuevas protestas feministas en un claro espíritu hacker de interacción en red el contagio y la viralización de la información de un país a otro no funciona con un modelo clásico de solidaridad o de copia sino reencuadrándolo remixteándolo pero sobre todo actuando localmente por esa causa común en el contexto particular de cada país los datos también señalan una tendencia muy marcada hasta hacia liderazgos muy contingentes los líderes de opinión con gran número de seguidores solo son importantes en momentos concretos y entonces lo que podemos ver es que esto responde un poco a estas formas de influencia política democrática en el sentido de que no es orgánica en sí misma y que corresponden además estos Femitax a un repertorio simbólico compartido y extendido por América Latina también hemos encontrado la violencia digital contra las activistas y el terrible backlash creciente en redes contra las comunidades feministas y también la extrema derecha solo para acabar ni una menos el argentino ni una menos hace hincapié en un movimiento social amplio y transnacional que se convierte en un marcador global ni una más no solo es un llamado a la movilización cada vez que una mujer es asesinada sino que permite nombrar cada uno y exhibir la impunidad y en esta ola de feminismo en red las experiencias personales el hashtag más narrativo cuéntalo es la evidencia de la violencia generalizada contra las mujeres entonces solo como conclusión los tres femitax hacen evidente que las multitudes vinculadas al feminismo al menos las de habla hispana surgen o terminan con la denuncia de los feminicidios como ya se dijo tanto ni una menos como ni una más son apropiaciones y citas del poema de Susana Chávez la madre asesinada mientras exigía justicia para su hija en Ciudad Juárez y trazan una continuidad desde los años 90 hasta el presente pero también cuéntalo teje un amplio marco de continuidad entre el acoso y el asesinato como les decía hay 5.000 tweets en cuéntalo sobre feminicidio muchos de ellos dando voz a las muertas lo cuento porque ella no puede contarlo en ese sentido en la frontera ominosa y terrorífica de Ciudad Juárez vemos como se ha extendido al mundo y se inscribe en los cuerpos feminizados cuerpos que no importan marcados no solo por género sino también por raza y clase la violencia feminicida tiene que ver con la historia política económica y militar perfectamente rastreable de esta maquinaria neoliberal que busca paralizar esta potencia transformadora de la gente por eso las multitudes feministas son un fallo en el sistema un hack contra el terror con un ya basta que trasciende fronteras poniendo la defensa de la vida en el centro y desenmascarando las formas del necropoder gracias muchas gracias gracias por traer a esta mesa una perspectiva feminista por traer entre el horror y la esperanza de lo que significa el papel de las mujeres y de los feminismos diversos en este ambiente digital que nos importa quiero destacar que esta tarde también vamos a continuar con Guiomar dialogando sobre los feminismos en internet y le paso el micrófono a mi querida compañera Ana para que haga el cierre de este momento de esta mesa muchas gracias solamente para preguntar si hay alguna reacción o algún deseo de preguntar algo directamente hacia una de las panelistas muy muy por favor estamos en live streaming entonces las personas no le van a escuchar quienes nos siguen desde la distancia bueno la pregunta era para Guiomar tengo sí como una curiosidad de por qué la elección del hashtag sobre todo después de que el hashtag me too tuvo tantas como críticas y revuelos por naturalizar la violencia o victimizar etcétera etcétera cuando creo que hay algunas otras iniciativas que han surgido también de lo que yo entiendo lo que creo que es solidaridad transnacional sobre todo en el movimiento feminista como por ejemplo el performance de las tesis que surge de un país y que luego se revuela y se empieza a reproducir en muchos países que creo que incluso sería como más interesante o que tiene como ese vuelco político performativo más interesante porque la elección del hashtag o sea porque precisamente si no es más peligroso si no es como más difícil de rastrear no sé tenemos una pregunta más vamos a coleccionar bueno lo primero agradecer a las participantes por los interesantes aportes que han hecho y bueno también a los organizadores por el seminario del foro que creo que va a aportar muchas ideas interesantes es una pregunta que en realidad no va dirigida a nadie en específico sino a todos porque todos habéis tratado la cuestión de la soberanía tecnológica de los derechos planteándolo yo también lo entiendo en el mundo post pandemia y hay una pregunta que me hago que está relacionada también con el partenario con EULAC que es habéis puesto mucho el acento en la importancia del Estado y efectivamente la importancia del Estado es fundamental porque precisamente las plataformas o la uberización de la economía lo que busca es sortear las trabas fiscales legales para que el mercado no tenga ninguna corta pisa pero entendiendo que hoy en día hay que pensar en términos de integración regional cómo pensar la soberanía tecnológica más allá del Estado porque yo creo que sí sería un error volver a una especie de cierre en torno al Estado en un mundo que bueno que no se trataría tanto de vincularlo claro y ahí viene también un poco una pregunta que es el diálogo Europa-América-Latina ese reto lo planteaba Guiomar en Europa tiene unas dimensiones con respecto a determinadas iniciativas pero cómo hacer eso paralelo si es que se puede hacer paralelo con América-Latina Muchas gracias devuelvo el micrófono a los panelistas Bueno evidentemente como he intentado justificar Twitter es un espacio privilegiado para el análisis social y evidentemente la performance de un violador en tu camino se difundió por redes y por hashtags también quiero decir evidentemente no hay duda entonces a mí lo que me interesa es cómo estos hashtags son cajas de herramientas que sirven precisamente para que alguien vea por ejemplo el video de un violador en tu camino entonces rastrear esta dimensión transnacional del uso de las plataformas digitales por supuesto hacer otros análisis geniales y también lo he intentado en otros en otros campos ¿Quién quiere contestar? Hola Bueno sí me quedé pensando en tu pregunta estamos pensando en volver a un estado que ha sido muy cuestionado yo creo que las intervenciones de acá están hablando de un estado de otro tipo no sé cómo tendríamos que hacer otro foro Susana para ver ese tipo de estado porque qué curioso es un estado que sí tomó la delantera cuando fue lo de la pandemia para enfrentar ciertas cuestiones y hacer no sé si bien o mal pero hubo una cierta unidad para enfrentar en materia educativa ciertas cuestiones y sin embargo hay otras particularidades que no las atienden lo más mínimo más que hablar del estado yo diría que estamos hablando de políticas públicas entonces por lo menos en mi intervención no sé si las compañeras acá tienen la misma idea es más bien sensibilizar y tomar partido en esas políticas públicas porque si las dejamos en manos de los burócratas y en manos de los de los que van a estar reproduciendo lo existente y dando esta libertad de movimiento a las plataformas entre otras muchas cosas no lograremos nada pero si podemos por lo menos empezar por eso decía yo que parecía una claudicación al final porque la fuerza de las empresas que manejan es inconmensurable ya lo hemos visto en varias cuestiones entonces no sé si es el estado pero si la posibilidad de tener injerencia en las políticas públicas que no es lo mismo que el estado porque las políticas pueden tener como una intervención más amplia de otros sectores bueno yo como varias cosas primero defiendo fuertemente la idea de profundizar el rol del estado regulador tantos años de neoliberalismo nos han convencido de que bueno esto que el estado no sirve que el estado es corrupto que el estado pero es la herramienta que tenemos es insuficiente seguramente el poder también de las organizaciones sociales de las comunidades y de lo que trabajamos nosotros en nuestros espacios del GT y de y de la RIAT justamente también apuntan a este empoderamiento social pero para que para hacer sí un uso contrahegemónico de las tecnologías pero para exigir al estado que cumpla el rol de intermediario privilegiado y de digamos mediar en intereses contradictorios que son los intereses de de los pueblos y los intereses de las empresas transnacionales tecnológicas etcétera entonces yo ahí coincido plenamente que hay que recuperar la idea no sé si de soberanía tecnológica porque es muy difícil hablar de soberanía tecnológica pero al menos de autonomías de ciertas autonomías de los estados para establecer esas reglas en la medida de lo posible producir tecnologías como ha sido el caso que ha mencionado Guiomar y en ese punto y ahí voy al último aspecto que vos planteaste los diálogos entre América Latina y Europa yo creo que Francia está haciendo experiencias interesantísimas para anticipar pronósticos pueden ser los riesgos y hablando en esos términos de riesgos no de promesas de riesgos de las tecnologías digitales y contrarrestar con políticas públicas a través del estado este bueno la acción de esas tecnologías que parecen descarriadas completamente ¿no? y en una última cuestión me parece que es re a lo mejor exagero ¿no? pero la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO de noviembre del 2021 es casi revolucionario o sea que un organismo como la UNESCO que bueno que sabemos que tiene también sus limitaciones como organismo multilateral y demás haya tomado en cuenta y tomado el toro por las astas para decir muy claramente digamos ¿no? con la presencia y el aporte de expertos de muchos países del mundo pero para decir con todas las letras ¿qué está pasando con las tecnologías? ¿y hacia dónde hay que ir desde una perspectiva ética y de derecho como es lo que hemos mencionado como título a nuestro foro me parece que es una herramienta potente quienes tienen que sin duda implementar las políticas públicas y las regulaciones son los estados puertas adentro o sea fronteras adentro pero la naturaleza global de las tecnologías hace que actores como la UNESCO y otros ¿no? la fundación EULAC en fin puedan generar puentes ¿verdad? tanto multisectoriales la sociedad civil los estados los grupos las organizaciones etcétera y las empresas como también multifocales o multi no me sale desde un punto de vista geopolítico digamos así ¿sí? pues muchas gracias por las respuestas yo solamente complementaría pero muy en línea de lo que han dicho mis antecesoras que la digitalización la cohesión social los derechos humanos si son realmente intereses en común entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea entonces precisamente a través del diálogo de inserción entre la sociedad civil los movimientos sociales los académicos y los conocimientos que ellos van generando y experiencias que van teniendo y la transmisión de estas experiencias los estudios los resultados de los análisis hacia quienes toman decisiones es precisamente una forma de cómo englobar todo esto y lo otro que nos da fortaleza ante poderes de empresas transnacionales de ángulo global es que actuar en conjunto como región o como regiones nos hace más fuerte hay muy importantes ejemplos de esto por ejemplo a nivel de la Unión Europea fue un proceso muy largo muy complicado deliberado durante varios años pero si se generó una normatividad que erige ahora en todos los países miembros de la Unión Europea acerca de la protección de datos se dio tiempo a todas instituciones públicas privadas de un plazo de dos años para poco a poco ver cómo implementarlo en cada estado nación y en cada institución pero si todos un poco se alinearon entonces creo que y esto también hace que las empresas aunque actúen de forma como quieran actuar a nivel global en ciertas regiones en ciertos espacios territoriales para ciertas sociedades si tienen que regirse según ciertos estándares según ciertas reglas normas y también después se puede ante cortes o instancias de arbitraje realmente reclamar los derechos que han sido infringidos o violados en estos espacios entonces creo que el diálogo y el compartir experiencias de estas entre nuestras dos regiones creo que es un muy poderoso camino para adelante muchas gracias por asistir por haberse tomado tanto tiempo pero creo que fueron excelentes estas reflexiones compartidas por nuestras tres panelistas presentes y Tristan Matelart quien se conectó mediante la video quiero simplemente reiterar que este foro sigue hoy en la tarde a partir de las dos con dos otras mesas están muy cordialmente invitados invitadas muchas gracias por su atención aplausos